No debemos de pensar que ahora es diferente Y mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo Nos ha dividido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Parces hicimos las manetas Antes de emprender el viaje A ver si me ayudan con el coro y lo cantan ustedes A ver Tú los escuchas A ver, dale No podrás Bien, vámonos muchachos También sin miedo Dale Tú, aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza Que se necesita Para no marcharse Tú me das amor Me das amor Muy bien Unos momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Y volveremos a querernos Y repetimos Todos juntos Que para no marcharse Tú me das amor 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 Tú me das amor